Amigo Máximo, muchas felicidades. Que tengas un día estupendo junto con tu mujer, con los niños. Y además aprovecho para felicitarte por el fantástico concierto que nos brindaste hace 3 días el gran Terfel acompañado por la orquesta y estuvisteis todos magníficos, extraordinarios. Entonces te voy a felicitarte cantándote un trocito de una canción de tu tierra que yo quiero mucho, en donde he pasado momentos inolvidables. Y además esta canción es muy bella, el Maestro Toschi. Un trocito pequeño que dice Chiodi mi notte en tu ser materno Mentre la tierra pálida si rora Y que del sangre mío Nasca la aurora Y del sueño mío breve Y del sueño mío breve Y del sueño eterno Y del sueño mío breve Y del sueño eterno Un abrazo muy grande Chao